En efecto, así es, Johan, son datos preocupantes también a nivel de las diferentes instituciones que abordan este tipo de temas. Gran cantidad de personas que lastimosamente se suicidaron en el año 2023 y lo que preocupa aún más a las autoridades también son los intentos de suicidios que son bastante altos, sobre todo en este caso de muchísimas mujeres, principalmente adolescentes. Pues veamos esta noticia que les hemos preparado al respecto. Nueve suicidios consumados, ocho hombres y una mujer. 270 casos de intento de suicidio, 178 mujeres y 92 hombres. Esos son los datos que se reportan en Pérez Celeón en el año 2023, de acuerdo con la ILAIS, Instancia Local para el Abordaje Integral de la Conducta Suicida, según el Decreto 40.881-S. La población más vulnerable son los adolescentes de 15 a 19 años, que representan un 8.37% de los casos, que se ve caracterizada por representar dificultad de afrontamiento y resolución de problemas, siendo este uno de los factores más relevantes. Le siguen los niños de 10 a 14 años, que representa un 4.57%, y en un tercer lugar de 20 a 24 años, con un 3.52%. Estos son los datos por distrito. San Isidro, el general, 107 casos. El distrito, el general, 9 casos. Daniel Flores, hablamos de 62 casos. Rivas, por su parte, 9 casos. San Pedro, reporta 20 casos. Platanares, 13 casos. Pejivalle, 11 casos. Cajón, por su parte, 13 casos. Barú, específicamente, reporta 4 casos. Río Nuevo, 6 casos. Páramo, en este caso específico, estamos hablando de 10 casos. Y el distrito, la amistad, 3 casos. De acuerdo con esta información, San Isidro, el general, es el distrito con la mayor tasa de incidencia, pero el más poblado del cantón, San Pedro, Platanares y Páramo, son los otros distritos con la tasa más alta. Distritos caracterizados por ser rurales, carecer de oportunidades laborales y desigualdad social, entre otros. La mayor incidencia de intento de suicidio en las mujeres es en los distritos de Páramo, San Pedro y San Isidro, el general. Mientras que en el distrito de Platanares, los varones representan una mayor incidencia, lo que debería ser un signo alarmante, siendo que son los hombres quienes terminan en mayor número por concretar la conducta suicida. Por primera vez tenemos los datos a nivel cantonal, desde enero hasta diciembre, en donde podemos identificar y hacer un control cruzado con la información que nos brinda Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud y los ingresos que entran a emergencias del Hospital Escalante Pradilla. Entonces hacemos un control cruzado y podemos identificar que en el 2023 tuvimos 270 ingresos a emergencias con una autolesión. Y en casos ya fatalidades, Marcela, con temas de OIJ y eso, ¿lo han corroborado? Los compañeros de OIJ también forman parte de lo que es la ILAIS y más que todo, lamentablemente para el 2023 tuvimos nueve suicidios consumados en el cantón, que es una cifra significativa, ¿verdad? Y de estas nueve personas, una era una mujer y ocho eran varones, ¿verdad? Siempre siguiendo la tendencia estadística de que es el hombre el que, aunque no lo comunique más, o sea, lo comunique muchísimo menos que la mujer, el hombre es el que termina realizando la acción más que en el caso de la mujer. Tenemos que diferenciar dos tipos de pacientes, ¿verdad? Tenemos el paciente que es urgente, ¿qué quiere decir urgente? El paciente que en este momento tuvo un intento suicida, entonces eso, y que tiene una edidación suicida todavía, o sea, lo que quiere decir es que todavía insiste en que quiere acabar con su vida. Esos pacientes son referidos directamente al hospital Escalante Pradilla, para que sea, entren por el sistema de urgencias y pues ya se hace un protocolo llamando al psiquiatra, atendiándoles un abordaje pues en el momento, ¿verdad? Y si no tuvieran psiquiatra en ese momento, se comentan generalmente los casos también al hospital psiquiátrico que tiene la caja. Tenemos el otro paciente, ¿verdad? Que es tal vez, no es el que tiene una edidación suicida como tal, estructurada, pero tiene factores de riesgo para poder llegar a un intento de suicida. Esos pacientes generalmente son abordados por nosotros, por el área de salud, de hecho tenemos una red muy interesante que es lo que hacemos aquí en el ILAIS, ellos, las instituciones detectan posibles pacientes, normalmente los coordinan con mi persona, nosotros asignamos, obviamente pues conociendo un poquito del caso, asignamos una cita para que sea abordado por los médicos, los médicos canalizan el riesgo y ya sea referido por la parte de psiquiatría o son enviados directamente también a urgencias. Precisamente y con estos datos, es que se trabaja con la articulación interinstitucional el tema de salud mental, ya que se dio un aumento pospandemia de casos. Por esa razón es que hace un año se empezó a trabajar fuertemente el tema por medio de la instancia local para el abordaje integral de la conducta suicidia de Pérez Celedón, conformada por diferentes instituciones. Mucho es el abordaje que se debe dar desde el ámbito de acción de cada una, donde se involucra la persona y también su entorno, como la familia, amigos, centros educativos y hasta lugares de trabajo. Es una instancia a nivel nacional, pero lo que nos interesa es que lo hacemos también a nivel local y más que todo nuestra función es trabajar con la promoción y la prevención en el caso de la conducta suicida a nivel cantonal. Estamos integrados por el Ministerio de Salud, que es el coordinador. Tenemos a los compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que es el primer nivel de atención. Tenemos a los compañeros del MEP, compañeros de Fuerza Pública, compañeros de Limas, compañeros de la Municipalidad, del PANI. También hay otros compañeros como el Centro Cívico por la Paz, el IAFA. Tenemos a los compañeros de la Universidad Nacional, a los compañeros del INAH. Se nos incorporan recientemente la Universidad Latina y se nos incorpora también la Ulicori, puesto que son las dos universidades que están ofreciendo carreras afines al tema de salud mental. Porque de esta red, nosotros también como Fuerza Pública estamos trabajando la parte preventiva y la parte de la promoción de la salud, como lo decía el doctor anteriormente. Y nosotros como Fuerza Pública tenemos que estar enfocados también, coayuvar en estas redes de apoyo para prevenir de alguna manera que ocurra algún tipo de eventos de esta naturaleza. Sin embargo, también es importante comunicar que nosotros como Fuerza Pública, cuando hay alguna alerta, nosotros también somos los primeros en llegar. Y formando parte de esta red, pues tenemos más conciencia, más capacitación sobre estos temas para el abordaje integral, como ya lo dijeron los compañeros, de una forma institucional y con más eficacia y más eficiencia para la hora de los abordajes que se den, que esperemos que sean lo mínimo posible que se den acá en el cantón de Pérez de León. Lamentablemente, son muchos factores que se han unido para alterar la salud mental, no solamente de los niños y adolescentes, sino de toda la población, que viene a afectar el cuidado y los factores de protección de las personas menores de edad y de las personas estudiantes. Y es donde tenemos más situaciones, en los centros educativos, donde más atendemos situaciones de esta población. Bueno, la activación del protocolo de ideación suicida, lo puede hacer cualquier persona, cualquier funcionario, se comunica a la dirección. Actualmente, con la atención acá en ILAIS, entonces, este año se está haciendo la referencia a mi persona, al servicio de psicología en la dirección regional, donde yo coordino la atención de las citas, ¿verdad?, con la parte médica, y se le da el seguimiento al centro educativo de esa persona estudiante para ayudar en los factores de protección, disminuir factores de riesgo y poder crear un plan de abordaje de seguimiento adecuado a la persona estudiante. La institución está haciendo ciertos cambios, ¿verdad?, ya se está empezando a preocupar, bueno, desde hace unos años para acá, sobre el tema de salud mental. Sin embargo, sabemos que la atención no puede ser solo médica, tenemos que tener un recurso también de psicólogos, en algunos casos trabajadores sociales, de psiquiatras, y para nadie es un secreto, pues, que el Cantón, y más bien la región está un poco mermada en el tema de especialistas en psiquiatría y también en psicología. Sin embargo, no podemos dejar de lado, número uno, de que tras de un intento de suicida o de un proceso de suicida, existe el duelo de las personas que quedaron, ¿verdad?, en este tema, que también debe darse un abordaje. Por esa razón es que esta comisión lleva a cabo una serie de actividades con el fin de tratar este tema. Nos enfocamos más que todo en lo que es la promoción, ¿verdad?, de lo que es el tema de salud mental en la población en general. Trabajamos con escuelas, con colegios, trabajamos con instituciones, trabajamos con grupos organizados, con comunidades, transmitiendo en un primer momento la información, ¿verdad?, con el tema de lo que es la conducta suicida y potencializando lo que son las habilidades o todo lo que tiene que ver con esas herramientas que son necesarias para que las personas puedan sobrellevar a las diferentes situaciones que tienen que enfrentar en el transcurso de su vida. Y es importante que conozcamos también, por supuesto, cuáles son algunas de estas conductas que nos pueden advertir sobre una tentativa de suicida. Por ejemplo, tener sentimiento de culpa o vergüenza, indicar ser una carga, expresar sentimientos de vacío, desesperanza o no tener razones de vivir, extrema tristeza, cambios de humor o comportamiento, aislarse o alejarse de familiares y amigos, consumo de drogas, alcohol u otras sustancias. En el caso de causas de intentos de suicidio, pérdida de un ser querido, muerte, divorcio o separación, bullying o acoso en persona o en línea, discriminación, rechazo u hostigamiento por identidad de género u orientación sexual, racismo, discriminación e inequidades y factores de estrés asociados, antecedentes familiares de suicidio, problemas de salud mental, fácil acceso a armas de juego, herramientas y sustancias potencialmente mortales, sufrir abuso, violencia, inestabilidad financiera, preocupación e inestabilidad. Abordar el tema de la conducta suicida y trabajar los altos índices de depresión es importante para esta instancia. Por esa razón, esta comisión se reúne cada mes con el fin de generar diferentes acciones para apoyar a la población que tiene conductas suicidas. Así que esta comisión está trabajando de lleno propiamente en diferentes actividades con el objetivo de hacer conciencia en la población y que estemos muy pendientes si alguna persona cercana, algún ser querido, representa alguna de estas conductas y que podamos abordarlas. En cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro, les informa.